3, 2, 1 Ay no, no, Aldo, 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 ya firmo, ya firmo A ver viejita decrépita, deja ese llanto que tienes que ya me tienes histérica con este lloriqueo Deja el drama porque hasta te pueden escuchar y si te llegan a escuchar créeme que te va a ir súper mal Mijita, por favor no me hagas esto, mijita Haz el favor de firmar este documento y ya no quiero más llantos ni nada Ay mijita, no me hagas esto, mijita, ¿por qué? Por favor no me hagas esto Pero qué solazo que hace el día de hoy Ay, fuertísimo, me está quedando libre Por favor no me hagas esto, tengo compasión de mí, yo te quiero hijita Dios mío santo, pero, ¿qué está sucediendo? Quieren lanzar a esa pobre señora al río, no, no puede ser Tengo que ayudarla No, 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 mejor no porque no me quiero meter en problemas, María, no te metas en problemas, mejor siéntate Quédate tranquilita, lavando que a ti nadie te ha llamado, nadie, nadie te ha llamado No, no me hagas esto, mijita, por favor Ah, al favor, la tiran No Patrona, ¿segura la vamos a lanzar? ¿Cómo que si la voy a tirar? Inepto, que no estás viendo lo que estamos haciendo, la tiras Tres, dos Ay, no, no, alto, 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 ya firmo, ya firmo, no, no me boten, ya alto Así te quería ver en el piso como una basura, pero acabas de tomar la decisión correcta, así que en este momento me vas a firmar este documento Pasa para acá ¿Viste? Lo fácil que era Pero preferiste hacerlo por el camino difícil, ¿no? Igual, la lanzan, muchachos Patrona Patrona, segura, mira, ahí hay una persona mirando Son un par de miedosos que parecen unas gallinas ¡Se largan de aquí! Y esta vez te me salvaste Pero recuerda algo Para mí ya no existes Pobrecita esa señora, tengo que ayudarla Tranquila, 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 yo lo vi todo Ay, señorita, señorita, es mi hija Es una mala hija, me dejó votada aquí, me abandonó Porque es una ambigüenta Ay, pero ¿por qué? ¿Quién le puede decir eso a su madre, señora? Hay que la denunciar No, no, no puedo, no puedo Ella me hizo firmar un papel para acogerse toda la herencia Y me dijo que si yo la denunciaba a ella, me va a ir muy mal No, es una ambigüenta Ay, ya tranquila Una mala hija, mi hijita Tranquila, tranquila, tranquila Ya no tengo a dónde ir Ya no tengo a dónde vivir Respire, respire Tranquilícese, tranquilícese Que yo la voy a ayudar, ¿sí? Yo la voy a ayudar Venga, venga, primero Gracias, señorita Primero levántese de aquí, venga Venga, venga, levántese Levántese Que una persona como usted no puede estar aquí, tranquila ¿Sabe qué? Yo la voy a ayudar Gracias, señorita Gracias, se lo agradezco Vamos, vamos No se preocupe, que yo la voy a ayudar Venga Venga Que usted no debe estar aquí Es muy peligroso Venga, venga, despacio Despacio Patrona, cuente Que hoy creíble el trabajo Dígame la verdad Realizamos un excelente trabajo, patrona Vengan acá Par de metidos ¿Quién les ha dicho que se pueden meter en conversaciones ajenas? ¿No les han enseñado a respetar? Ahora sí, mi momento de actuar ha llegado Hola, hermana ¿Qué pasó? ¿Cómo se me estás llamando a esta hora? Hermana Hermana, acaba de suceder algo terrible, hermana ¿Pero qué pasó? Dime, ¿qué? ¿Le pasó algo a mi madre? Hermana Es sobre nuestra madre Pasó lo que tanto nos temíamos, hermanita Tienes que venir tu urgente, por favor ¿Qué? No, no lo puedo creer ¿Por qué me vienes a decir así de esta manera? No lo puedo creer ¿Qué le pasó a mi madre? No, no Hermana, te necesito a mi lado Vente, vente ahora mismo Mañana es su funeral Te espero, hermana Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué Dios te lleva lo más preciado de mi vida? Pobre ilusa Ahora ya están viendo cómo se hacen las cosas Venga, señorito Que quiero mostrarle mi casita Yo sé que es un poquito pequeña Pero es llena de amor Ay, gracias, señorita Usted es tan linda Cuénteme, ¿por qué su hija le hizo eso? ¿Por qué es tan mala? Ay, mi hijita Ella es de corazón malo Todo quiere para ella Y es muy egoísta Parece que no me quiere a mí Me votó No creo que no la quiera Si usted se ve que es una señora tan buena Pero mire, ¿sabe qué? Por ahora no va a necesitar estas joyitas que tiene ¿Qué le parece si las guardamos? Y yo adentro tengo una ropita que es de mi mamita ¿Sí? ¿Le parece bien? Perfecto, vamos Venga, venga Le invito a que conozca mi casita Pase Señito Ya le tengo lista su comidita Mira este delicioso plato que le traje Para que se sirva Gracias, señorita Ay, qué calor que hace, ¿verdad? Bueno Antes de comer A mí me enseñaron que teníamos que orar Le doy la palabra a usted para que pida a Dios Gracias, Dios Por este almuerzo que vamos a comer Y por haberme dado a esta linda señorita En mi camino Para ella me ha acogido en su casita Gracias, señor Amén Ahora sí, vamos a comer Y aliméntese muy bien Porque la voy a llevar para que conozca mi trabajo Ya, mi hijita, ya está bien Ay, qué rica comida, señorita Claro que sí, cómase todo Sabroso Cómase todo Porque necesita alimentarse Para que conozca mi trabajo Y vea lo bonito que es el campo Ya, señorita Muy bien Buen provecho Ay, señorita Nunca me imaginé que usted me iba a ayudar Tanto aquí mi finquita Ay, mi hijita Fuerza es lo que yo tengo para trabajar Ay, sí me he dado cuenta La verdad Puesto es todo lo que tengo Mis vaquitas Mis frutitas ¿Sí le gusta? Me encanta, mi hijita Me encanta Sí ¿Qué le parece si Terminamos de coger todas las frutas Y nos vamos a la casa? Sí Me parece perfecto Último momento Acaba de fallecer La empresaria y dueña De Virales Network María de la Fuente Sus restos están siendo velados En el Campo Santo Mire, mi hijita Mire Mire lo que dice Ay, Dios mío ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me nombran a mí? Yo estoy aquí Con usted, mi hijita No sé, señorita No sé Mi hijita Acompáñeme, mi hijita A ver ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué dicen eso? Sí Acompáñeme, mi hijita Cuidado, cuidado Cuidado, señorita Qué asusto, me ha dado ¿Por qué? Cuidado, señorita Vamos, yo le acompaño Vamos Ay, Dios mío Qué dolor Mi madre Dios mío ¿Cómo voy a poder vivir sin ti? Madre mía Sí, patroncita La jefa era tan buena Tan buena que era ella La voy a extrañar ¿Qué pasa, par de imbéciles? ¿No se dan cuenta Que esto de aquí Es parte del teatro? ¿Qué pasa? Que se lo crean La ilusa de mi hermana Váyanse atrás a llorar Déjenme seguir con mi actuación Ahí viene Ay Ay Dios mío Mi madre Madrecita mía Mami ¿Por qué te fuiste? Hermana Qué dolor que siento ¿Por qué nunca me dijiste Que estaba mal? Nunca me dijiste nada Hermana No te imaginas Cuánto sufrió mi madre Tuve que enterrarla muy pronto Era cuestión de su enfermedad No podía dejarla más tiempo Cuando quisiera que estuviera aquí conmigo Hermana, tranquilízate En este momento tenemos que Que concentrarnos en su herencia ¿Sí? ¿Qué herencia? ¿De qué estás hablando? Eso es algo que a mí no me importa ahora Hermana, tienes que tranquilizarte Por favor Buenas tardes ¿Las hijas de la señora María de la Fuente? Sí, somos nosotras Bien Ahora que estamos reunidos Voy a dar lectura al testamento de su madre Proceda por favor abogado Yo, María de las Fuentes En uso de mis facultades Quiero aclarar Que a Mercedes no le dejaré absolutamente nada Por haberme abandonado Y mucho menos cuidado de mí ¿Cómo? Por medio de este testamento Quiero aclarar Que mi única voluntad Es nombrar como heredera A quien considero mi única hija Cristina ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Hermana, abogado No me esperaba esto de parte de mi madre De verdad Es un honor Esto se debe a haber sido una tan buena hija Haber estado con ella siempre Bueno Con este acta de defunción Quiero hacerle la entrega de todos los documentos Que le pertenecen a la única heredera Cristina Muchísimas gracias abogado De verdad que Es un honor para mí Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Aparte hermana Yo te quiero mucho Pero Pues tú Tú abandonaste a mi madre Nos abandonaste a nosotras en la casa Por irte Según Seguir tus estudios Y Y la persona que siempre estuvo con mi madre Fui yo Fui yo quien le compró sus medicinas Fui yo quien siempre la apoyó Fui yo quien siempre estuvo en casa con ella Tú Tú la abandonaste No Sí Ya tengo todo listo Ay Bueno mamita Ya llegó hora de partir No quiero que pienses que me voy Porque quiero dejarte Que quiero dejarlas Voy a estudiar Y vamos a estar juntas pronto Las tres No me voy a olvidar que estás acá Te amo muchísimo ¿Sí? Me duele Me parte el alma Que te me vayas Hija mía Pero si es por cumplir tus sueños Que te vaya bien Y te doy la bendición Mijita linda Que Dios te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Te amo mamita Que te vaya bien Te amo Bueno Ah Me olvidaba Te dejo este teléfono Porque Quiero tener comunicación contigo Por favor Contéstame las llamadas Hermana Tienes que estar tranquila Yo cuidaré mucho de nuestra madre Está bien Chao Adiós Adiós Mija linda Adiós Adiós mija Adiós Presta acá ese teléfono ¿Qué haces tú con ese teléfono? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Acaso con la gente de servicio Usa teléfono? ¿Acaso que yo voy a comer Con tu teléfono en la mano? En este momento Te vas a cocinarme Y arreglar mi cuarto Porque también tengo ropita sucia ¿Por qué haces eso conmigo? Entrate a la casa Que no pienso discutir No seas mala hija No seas mala con tu madre hija ¿Por qué haces eso? Ahora si mi plan va a salir tal y como lo quería Si supieran todo lo que tengo preparado ¿Cómo puedes decir eso? Somos Somos una familia Y sabes perfectamente que las cosas no son así Y no fueron así Yo a ella le dejé su celular Le dejé un celular Y jamás me contestó una llamada Jamás recibí una llamada Ni siquiera tuya Pues sus razones debió haber tenido Y lo único que ahora voy a hacer Es hacerle mérito A lo que mi madre ha dejado escrito aquí ¿Qué estás hablando? ¿Qué tratas de decir con eso? Que en este momento tienes que irte de mi casa Aquí no te pertenece nada Mi madre todo lo dejó escrito en vida ¿Qué te pasa? Soy tu hermana Somos una familia No puedes abandonarme en estos momentos Estamos... La que nos abandonó fuiste tú Así que haz el favor ¿Pero qué te... Haz el favor Y te vas ¿Dónde me voy a ir? No me importa a dónde te vayas Haz el favor de retirarte de mi casa Soy tu familia Por favor no... Retírate de mi casa Bueno mamita Tendré que aceptar tus decisiones Voy a extrañarte demasiado Lamento no haber estado contigo en tu peor momento Siempre te voy a amar Mamá Mamita eres tú No lo puedo creer Estoy confundida No entiendo nada No entiendo nada La verdad Ay mi hijita Tú aquí mi hijita No entiendo Quiero que me digas que qué es lo que ha pasado Se supone que... Que estaba... Que ya no estabas con nosotros Todo esto es un plan de tu hermana Tu hermana ha sido muy mala Ella quiso botarme al río Porque yo no le quería firmar unos documentos No puedo creer Qué maldad de ella Somos su familia ¿Cómo va a ser eso? ¿Y quién es ella? Gracias a esta señorita He tenido techo Comida Me ha acogido ella en su hogar Gracias a ella Estoy sobreviviendo Me alegra mucho verte mamá Sabes lo emocionada que estoy Buena muchacha Dime cuál es tu nombre Me llamo María Y pues Desde que vi a su mamá Que todo lo que le estaba haciendo a su hermana Yo no lo podía creer Pero ella es una excelente madre Una excelente mujer No entiendo por qué su hermana Tiene un tan mal corazón Porque ella es una mujer muy buena Mamita perdóname Solo me fui por estudios No vuelvo a dejarte sola Pero esto no se va a quedar así Vamos ahorita mismo a la casa de ella ¿Ok? Vamos a nuestra casa Porque es nuestra casa Sí, tu hermana tiene que pagar por todo esto Vamos Sí, claro Vamos Cuidado mamita Amiga Acabas de recibir un mensaje Nos vamos para Miami Ay sí, amiga Yo también necesito tomar sol Relajarme Nos vamos esta tarde No te preocupes Tengo suficiente dinero para pagarnos todo Ay sí, qué emoción Bueno, nos vemos hasta entonces Besitos Mamá Hermana ¿Qué pasó? ¿Qué significa esto? Todavía te sorprendes, ¿no? Hasta dónde pudiste llegar De venir a engañarme a mí Que mi madre ya no existía No sé qué tienes en tu corazón Tanta avaricia Qué mala persona que puedes llegar a ser con nosotros Y tu familia Ella es una mala hija Una mala hermana Me quiso tirar al río Para que le firmara los papeles Para cogerse toda la herencia Y no darle a la hermana Madre Tú sabes que Que no era en serio Que yo me he dejado llevar Que no sé Que se me metieron ideas a la cabeza Que yo no he querido nunca hacerte daño Nunca he querido hacerles daño Ustedes son mi familia Madre, tienes que creerme Tienes que pagar por todo esto Por todo el daño que nos has causado A mí y a tu hermana Tienes que pagarlo Eres una avarienta Todo has querido para ti Y no le has querido dejar nada a tu hermana Así que pagarás Por todo el mal que has hecho Así es, Cristina Lamentándolo mucho No podemos hacer nada Tienes que pagar por todo Por todo el daño que nos has causado a nosotros Así que por favor, policía, proceda Pase, policía Me duele No, madre Suélteme Madre Ten compasión Con el color de mi alma Lo hago Que pagues todo Tranquila, madre Aunque nos duelen el alma Estamos haciendo lo correcto Ay, mi hijita Su hermano ha sido tan mala Mi hijita ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué? Lo sé, mamá Pero tiene que pagar María Gracias a esta señorita Que me acogió en su casa Me dio un techo Me dio ropa Me dio comida Gracias a ella Estoy aquí, mi hijita Porque su hermana me botó a la calle Y no tenía dónde vivir Deseas vivir con nosotros Desde ahora en adelante Tú tendrás toda la herencia Te la dejaré a ti Y si tu hermana cambia Algún día le darás una parte Y también, señorita A usted le voy a dar una parte de mi herencia Quiero que reciba el 30% de toda mi herencia Y que venga a vivir con nosotros Para que usted tenga todo lo que usted necesita Para que tenga una linda vida junto a nosotros Sí, claro que sí ¿Le gustaría vivir con nosotros? Claro que sí A mí me encantaría ser parte de su familia Ay, mi hijita, qué lindo Entonces vamos Sí, bye ¡Gracias!